Y otra vez al ciclo de entrevistas que estamos teniendo con los distintos referentes de aquí del distrito, que se están presentando como candidatos a las próximas primarias abiertas simultáneas y obligatorias, nos toca el caso de presentarles a Eduardo Maurín y a Pablo Perropato. ¿Cómo les va? Buenos días, ¿qué tal? Del Frente Progresista Cívico y Social. En este caso, la segunda lista alternativa que estamos presentando, estuvimos con Mónica antes y ahora con Eduardo Paco. ¿Cómo te va? Buen día, primero. Buen día, Jorge. Sí, los estuve escuchando, estuve escuchando a la compañera lo que estaba diciendo en la entrevista. Si me permitís, antes de empezar, quiero mandarle un saludo a todos los amigos, porque hoy justamente es el Día del Amigo y eso, bueno, nos hace recordar muchas cosas que hemos vivido en esta vida. Exactamente. Y encima de todo carácter. Está bien mencionarlo, ¿no? Porque el trabajo, que la escuela, que el barrio, nos han dado la posibilidad de, bueno, en este caso nuestro, hasta la radio, de gente con la que nos conocemos toda la vida y después vivencias personales muy fuertes con las que nos toca convivir muchas horas. Y por ahí uno tiene buenos compañeros, y en algunos casos de grandes compañeros han salido grandes amigos también. Así que este día, por más que tengo carácter comercial, viene bien mencionarlo para decirse, bienvenido, feliz día. Manga de terrante, como puse aquí a la mañana. Amigo, terrante, sos una terrante. Pero gracias. Bienvenidos al programa, gracias, Pablo, por venir también. También, muchas gracias por la invitación. Y el tema es este, a ver, estamos de cara a unas primarias abiertas, y a partir de esto, ambos candidatados a distintas obligaciones distritales. Por un lado, el Consejo Deliberante, en algo que ya te es familiar, y en el caso tuyo, a otro tema que es para mí muy importante, y a veces no está valorizado como tendría que ser, que es ser consejero escolar. Exacto. Pero primero una mirada, Eduardo, de estas primarias abiertas, ¿no? Lo que yo digo que es legitimar la candidatura de las elecciones generales de octubre. ¿Qué mirada tenés al respecto? Y sobre todo teniendo en cuenta que son cuatro las listas dentro del Frente que compiten para representación. Sí, en principio, bueno, obviamente coincidimos en lo que estás planteando, de que esto es el primer paso, y nosotros tenemos una larga historia en cuanto al tema de las internas abiertas, porque es algo que venimos planteando desde siempre. Si bien no las planteamos en el estado en el cual hoy por hoy se están llevando adelante, digo, porque tal vez las internas abiertas, como se están planteando hoy, sirven para, no tanto para candidatear a algunos, sino como para dirimir cuestiones internas. Digo, quienes llevaron adelante, defendieron este proyecto de internas abiertas en el sistema que se está llevando adelante, no tienen internas. Van con una lista única. Claro, entonces digo, esto es medio, llama poderosamente la atención, ¿no? Y además, bueno, todo el grado de impedimentos que se fueron suscitando. Nosotros, por ejemplo, en lo que es el distrito de Urlingam, tuvimos que presentar el 4 por mil de avales del padrón, cosa que no tuvieron que hacer un montón de otras fuerzas para poder llevar adelante una lista seccional a nivel provincial. Entonces, esta complicación que se generó a último momento, porque nosotros teníamos el dato de que teníamos que presentar 200 avales que avalaran nuestra lista. Ahí también tenés otro tema medio escabroso. Y lo desconocía, perdón por la ignorancia. No, no, está bien. Pero estas son las cosas que por ahí tiene que entender la gente cuando nosotros planteamos que tenemos diferencias, que nosotros podemos propulsar la interna abierta, pero no desde donde está generando el gobierno, ¿está bien? Que podemos propulsar que las jubilaciones las maneje el Estado. Siempre lo dijimos, pero no de la manera que la está haciendo este gobierno. Esas son las diferencias. Te comentaba, nosotros debemos presentar el 4 por mil. El 50% de los distritos tuvo que presentar el 4 por mil de adhesiones para poder tener una lista seccional. A nivel seccional. Eso llegó una semana, 10 días antes. A las apuradas hubo que salir a pedir a sus avales. Claro, que no solamente es firmar una planilla, sino que también dar una fotocopia del documento. Con las reservas del caso que cualquier ciudadano va a tener. Exactamente. Exactamente. No, desconocida. Y una cosa que a mí me parece absolutamente perversa es que quien avala una lista no puede avalar otra. Me parece una locura porque yo puedo entender que tenés tantas posibilidades y tantas bondades para ejercer un cargo, tanto vos, Jorge, como Pablo, como cualquier persona. Y digo, y si adhiero a esto y adhiero al sistema social en el cual vivimos, digo, puedo avalar dos listas. Porque quiero que estas dos personas que son... No estás hablando de un voto, estás hablando de promuevo que participen en la interna. Claro, exactamente. Bueno, eso no se puede hacer. Y tampoco se puede hacer... Ahí a veces es un tema legal, ¿no? Claro, por eso digo... Jorge, con la edad que tenemos sabemos que nada es casual. Todo está hecho desprofeso. Esta ley de internas abiertas está a la medida del gobierno de turno y además está hecha para disolver los partidos. Esta es la realidad. ¿Crees que apunta a eso? Sí, sí, sí. ¿Disolver los partidos? Totalmente. Y sí porque... Sí, la izquierda tuvo que superar, me acuerdo, en las últimas elecciones, ese piso de los avales, el Partido Obrero... Nosotros, claro, exactamente, yo por ahí no coincido con muchas de las cosas del Partido Obrero, pero quiero que estén, porque son representaciones de algo. El sistema representativo en la Argentina, hoy por hoy, no es justo, porque las minorías no están representadas y cuando hay una minoría hay una necesidad, ¿está bien? Entonces deberían estar representadas. Hay mucho que cambiar, ¿eh? De hecho, si repasamos metiéndonos un poco en lo que fue el resultado de las últimas elecciones, lo que pasó acá en Úlinga cuando se designaron, cómo se designaron las 10 plazas del Consejo Deliberante, fíjate, vos los 11%, 9%, 8%, 7%, perfectamente hubiera habilitado para por lo menos aportar una banca al Consejo Deliberante, acá una de estas plazas. Bueno, finalmente, por el sistema que está instalado acá, hizo que el oficialismo se quedara con la mayoría absoluta y obviamente la oposición no pudiera aportar nada al Consejo Deliberante. Por eso digo, la voz de la minoría también es importante. Entonces debería ser escuchada. Y acá, sí, pero yo que empiezo como analista en este caso, ¿no? Sí. No está tan atomizada la oposición en todo caso de cara, una vez que se superen estas primarias abiertas, el Frente Progresista Cívico y Social va a tener una lista de representación integrada, como decía Mónica hoy, de acuerdo a los resultados, y ya uno empieza a visorar hacia octubre, el Frente Renovador, el Frente Progresista Cívico y Social, la izquierda, y se me está escapando... Ah, puede ser, perdón, el Frente de esta unión de Narváez como ya, ¿no? Sí, sí supera la red. Y ahí ya nos estamos quedando con un abanico de mucha menor cantidad. Quisiera saber qué pasa eso a nivel distrital, ¿no? Si a nivel distrital nuevamente no logran superar ese piso y otra vez corremos el riesgo. Yo digo corremos el riesgo, porque a mí me encanta la representatividad dentro del Consejo Deliberante. Gana, gana en calidad política, y realmente las mayorías, y esto lo podemos aplicar si quieren a la provincia, a la nación, se pierde, se pierde en calidad de debate, se pierde un montón. Las mayorías absolutas, el voto automático, democráticamente es un retroceso. Igual, Jorge, vos diste en un punto que me parece que es fundamental transmitírselo a la gente. Nosotros somos la oposición. Nosotros somos la oposición. ¿Pero el Frente Renovador no podría decir lo mismo? No podría decir lo mismo. Yo quisiera saber cómo van a votar en el Congreso, cómo van a votar en el Consejo. Quisiera saber si los diputados de ese frente le van a hacer frente al gobierno cuando las cosas no estén bien. Digo, a ver, nadie nace de un repollo. Todos tenemos historia. Y esas historias la gente debería recordarlas. ¿Está bien? Digo, fueron funcionarios del gobierno que supuestamente hoy están encontrados con esto. La verdad que a mí me quedan... En realidad, a ver, yo lo puedo plantear, me quedan muchas dudas. Yo tengo la certeza. Tengo la certeza, no tengo las dudas. Pero por lo menos tratar de instalarle esta cuestión a la gente de que piense en la historia de cada uno para que vea realmente quién es y quién no es la oposición. Hoy hablábamos de la experiencia dentro de lo que fue el Consejo de Elebrante con Mónica, te lo traslado a vos también. Sí. Y a partir de superar esta instancia de las PASO y poder integrar nuevamente el Consejo de Elebrante, ¿qué asignatura pendiente fuerte tenés y por la cual querés y necesitas ser nuevamente representante acá? La asignatura pendiente que nos queda a todos los que transitamos este camino no es solamente la mía, me parece que es cambiar este Hurlingan. Cambiar este Hurlingan solamente va a ser posible, obviamente, en el 2015. Este es el primer paso que necesitamos dar para poder llegar al 2015 y poder disputar la intendencia y ganar la intendencia, y desde ahí sí cambiamos. Digo, esto lo planteo desde hace mucho tiempo. La gente tiene que entender que cada cuatro años en las elecciones legislativas lo que se hace es poner gente en los lugares específicos para controlar qué hacen los gobiernos ejecutivos. Y eso es el juego de la democracia. Eso es el juego de la democracia. Por eso yo siempre reclamo la representación de las minorías. No porque me sienta una minoría, pero sí sé que hay un montón de voces que no son escuchadas. ¿Está bien? Porque si no tenemos representación de los partidos que nunca llegaron a obtener un escaño, un lugar, nunca van a ser escuchadas las voces de la minoría. Es más, hemos planteado en el mismo Consejo Deliberante, no hecho como un proyecto, porque hay que darle forma y evidentemente son cuestiones absolutamente serias, pero sí la hemos planteado con todos los demás concejales, es ver cómo se puede hacer desde cada partido político de generar una ley que cambie este sistema, y aunque sea, no sé, que haya, que exista la posibilidad que se compulse entre aquellas minorías que no tienen representación para obtener un espacio y que ese sea la representación. Algo, 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 algo. Igualmente vos planteás una palabra, ya la dijiste varias veces, y que yo siempre se lo planteo al oficialismo, quien le da legitimidad a los gobiernos oficialistas es la oposición, porque si vos no tenés oposición, podés estar queriendo hacer las cosas bien, pero nadie te va a decir qué es lo que estás haciendo mal. Entonces, bueno, necesariamente vos como gobierno necesitas la oposición, una oposición lógica, sana y coherente, ¿no? Y la gente, la gente, la sociedad también necesita una oposición. Necesita tener esa persona que tiene otra mirada, que tiene la mirada de, si lo bajamos al distrito, de un hurlingan con calles sanas, de pavimentos que soporten, de tratar de articular mejor con la nación para que las obras realmente avancen y se terminen, ¿está bien? Que no sea un sueño el que todos podamos tener acceso a las cloacas, al agua corriente. Aunque te parezca mentira, todavía hay zonas que carecen de gas. Aunque te parezca mentira. No, no, no me sorprendería. Por eso te digo... Y justamente los sectores más postergados, que es más caro en la vida. Claro, igualmente nosotros estamos planteando detener una campaña propositiva, no una campaña remarcando cuáles son las cuestiones adversas que ha tenido este distrito. Porque en realidad las cuestiones adversas, el vecino las ve permanentemente. La sufre. Sí, la sufre. La mala recolección de residuos, el rendero que no pasa. Todas estas situaciones. Ayer inclusive estuvimos en la casa de una vecina que está reclamando que le hagan un mejorado, no un asfalto. Un mejorado, un algo. Un algo, un algo. Entonces digo, tenemos mil diferencias. Sinceramente tenemos mil diferencias. Pero siempre la actitud de nuestra fuerza y de todos los que nos han acompañado es tratar de mejorar. Y en función de eso nosotros hicimos todas las presentaciones, los proyectos de ordenanza que hicimos en su momento. Para tratar de mejorar. Si nos equivocamos, nos equivocamos, porque somos personas. Pero realmente creemos estar en el camino correcto. De hecho, aún vapuleando algunos de nuestros proyectos, vapuleándolos desde la propia intendencia y los propios concejales del oficialismo, aún en esa instancia, después de un tiempo han tomado propuestas nuestras, sin obviamente dar crédito. Claro, pero bueno. Yo digo, si eso le sirve a la gente... ¿Predonda en beneficio a la gente? Claro, si eso le sirve a la gente, bueno. Por eso digo... Y volviendo un poquito para atrás, digo, cuando uno habla de oposición, tiene que ver quiénes son los integrantes de las listas. Entonces uno ahí se va a dar cuenta quién es oposición y quién no. Pablo, el desafío en el caso tuyo es algo que para mí, yo no quiero relativizarlo, sino que darle importancia. El consejo escolar, uno rápidamente lo vincula con obras, obras para las escuelas, distritos. Hay una nube de sospechas sobre esa área hoy actualmente. El acceso de gente sin concurso previo. ¿Cómo cambiar esa ecuación desde una candidatura a una primaria? ¿Qué ideas tienen al respecto desde este sector del frente? Sí, bueno, para que la gente que está escuchando y capaz que no sabe bien a qué se dedica un consejero escolar, el consejero escolar básicamente es el nexo entre el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires y los colegios de Urlingan. Colegios, jardines, terciarios, en el sentido de la República del Perú, algún lugar que se pueda ejercer algún terciario. Pero básicamente es eso, con respecto a lo de edilicio, con respecto a nombrar, como vos decías, a un auxiliar, portero. Bueno, el encargado de eso es el consejo escolar, es el mediador, por así decirlo. Y con lo que vos decís, digamos, sí. A ver, cuando uno, en esto de andar recorriendo todo el municipio, así como lo hacemos hace un tiempo, también obviamente que recorremos los colegios. Hoy me toca a mí asumir el rol de primer candidato a consejero escolar por la lista del Frente Progresista Cívico y Social, lista D. Pero si bien obviamente esto es un colectivo donde estamos todos tratando de mejorar Urlingan. En los colegios yo creo que principalmente cuando la persona, cuando fui a recorrer y he visto y hablado con los pibes que van al colegio, muchas veces se quejan también, como vos decías, digamos, del tema de la calefacción en su momento, en este caso, y de las obras que faltan, incluso llegan hasta lugares donde uno dice, mirá cómo se manifiesta la juventud, yendo al Consejo Deliberante, cortando Vergara, y haciéndose escuchar esa voz, digamos, que lamentablemente a veces el consejero escolar, es algo que también se puede discutir o no, pero el consejero escolar ingresa muchas veces por la lista que la gente vota para el intendente, por ejemplo en el caso del 2015, ahora para concejales, o sea que si tiene una relación muy política... Hay un correlato. Claro, que lamentablemente, uno no lo puede cambiar de este espacio, pero bueno, el objetivo es intentar hacerlo mejor, tratar de estar apoyando todas las preocupaciones que tienen, y bueno, tratar de poder solventar esos problemas. ¿Por qué cuatro listas, Eduardo? Dentro del frente y no más consenso, no sé, imaginar dos en vez de cuatro. Bueno, en principio porque esta es la metodología que se utilizó siempre dentro de todos los partidos, que es la de ir a una interna para elegir sus candidatos. Y esto solamente es eso, es elegir el orden de prelación en el cual va a quedar la lista en el distrito para las generales. No hay mucho más que eso, todos entendemos el mismo camino, todos entendemos la política desde donde la entendemos. Le preguntaba esto a Mónica, si no hay contradicción ideológica inclusive en alguno de los componentes. Mirá, yo te voy a decir, nosotros tenemos una mirada frentista desde que se creó el GEN. Siempre tuvimos esa mirada. Y hace mucho tiempo trajimos a que diserte una persona del Frente Amplio Uruguayo. Y la pregunta fue, ¿cómo pueden hacer en el Frente Amplio, además de haber caminado 20 años todo su país para poder lograrlo, ¿cómo pueden hacer para contener tantas ideologías tan dispares, tan diversas? Y el hombre dijo muy simple. Nosotros tenemos un plan de trabajo, tenemos un programa de trabajo, tenemos unas directrices que nos van a marcar hacia dónde tenemos que ir. 20 puntos. Por ejemplo, 20 puntos que son los que hoy nosotros estamos planteando. Todos los que se sientan contenidos dentro de esos puntos van a estar trabajando. No discutimos ideológicamente. Si nosotros discutimos ideologías, seguramente en una conjunción tan amplia de partido vamos a tener diferencias. Ahora, en el trabajo estamos juntos. En el tipo de país que queremos estamos juntos. Entonces eso es lo que nos fortalece. Y hacia ahí vamos a ir. Por eso es el planteo de que podemos, y de hecho lo hemos haciendo durante mucho tiempo, lo hemos logrando, podemos estar donde estamos. Nosotros tenemos una raíz radical muy importante dentro de lo que es el gen. se conforma también con la gente de Libres, que tiene otra raíz. Y la verdad que más allá de esta compulsa, que simplemente es eso, no tenemos ninguna otra cuestión que nos vaya a alejar de nuestro objetivo, que es gobernar este país y cambiar la realidad. No existen diferencias sustanciales que nos puedan alejar. Y si las existieran, seguramente nos sentamos, la dialogamos y vamos a poder llegar a un entendimiento. Hay un antecedente del cual siempre me abocaron. ¿Viste? Cuando uno dice, ¿quién votó de la Rúa? Yo soy uno de los que voté de la Rúa. Yo salí para vencer gente. A las que voté de la Rúa. O sea que soy más culpable que vos. Acá está uno de los que votó. Pero la experiencia de la Alianza justamente no fue de lo más, por lo menos un antecedente valioso para recordar desde ese espectro y sobre todo del rol ese opositor a Carlos Menem, al gobierno de Carlos Menem en su momento. Entonces siempre hay como una reserva. Siempre va a estar la reserva y como te dije antes, todos tenemos historias. El gran problema es cuando la historia queda a partir de personas. La historia se conforma por un núcleo de gente y por lo que vos viniste haciendo. ¿Está bien? Yo creo que la experiencia de la Alianza se tuvo que dar y se tuvo que gestar y éramos muy nuevos en ese tiempo. Y no estábamos hablando de un frente. Estábamos hablando de otras circunstancias. ¿Está bien? Que hoy por hoy ya no están más dadas. Eduardo Maurín, Pablo Perropato, lista D. Exacto. Lista D, sí. Del Frente Progresista Cívico y Social. Les pedimos a los vecinos que nos acompañen, que nos conocen y que como siempre vamos a estar ahí. La invitación es superada de las primarias. Ya lo venimos sosteniendo con todos los que hemos venido. Tenemos la intención de hacer el debate, exposición con todos los candidatos. Ojalá que sean parte de ellos cuando los convoquemos. Estamos absolutamente convencidos de que así va a ser. Fue bastante ordenadito la última vez que lo hicimos. Esperamos tener eso. Estuve, yo estuve. Sí, recuerdo. La estuve justamente acompañando a la compañera que era la primera candidata. Y bueno, acá estuvimos. Ahí está. Muchas gracias por la visita. Y bueno, éxito. Si nos esperamos, nos encontramos seguramente superadas las pasas. Gracias a vos y un saludo para toda la gente. Gracias, señores. Vamos con música. Ya venimos con más. Sábado perfecto hasta las 13 acá en vivo. En Blog 94.1. Yo. 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 Yo.